Que conviertan en besos todos mis intentos de morderte en la boca Y aunque hay tiempo que tú, tú caes Siempre tienes la última palabra que te llamo Y hoy te pido a tu vara, siente la vara Y hoy te pido a tu vara, siente la vara Y ahora te pido a tu vara, y ahora os a los que nos en las paredes en tu cama Tu te arras las rochas, y tu alma a la cara Y ahora os en tu me llifina, tus sueños y tus gritos Tu lado, tu poli, tu y a tu arriba, de la niña y tuas Y ahora os en las paredes, tu vida la ronda tristeza Y ahora os en tu me llifina, y ahora os en tu me llifina Y ahora os en las paredes, tu y a tu tucha Y ahora os en las paredes, tu había sido así Gracias.